Y a continuación pasamos a detallarles todo lo acontecido en el Pleno Infantil que se desarrolló el pasado miércoles en el Ayuntamiento Bilbilitano. El primer Pleno Infantil del curso académico 2017-2018 ya se ha celebrado en el Salón de Plenos del Ayuntamiento de Calatayud. Los miembros del Consejo Infantil y Adolescente de Calatayud, un total de 22 jóvenes, dieron respuesta a la encomienda realizada por el alcalde en el Pleno anterior. También recibieron una nueva tarea en la que trabajarán los próximos seis meses y además de esto plantearon sus dudas y sugerencias al primer edil. En esta sesión, los representantes del Consejo de la Infancia y Adolescencia ofrecieron su respuesta a la encomienda planteada en junio por el señor alcalde. Plantearon una ubicación para la creación de un parkour park en Calatayud. Se trata de un recinto al aire libre en el que se localizan obstáculos que los participantes deberán utilizar para desplazarse utilizando sus propias habilidades. Los niños del Consejo han valorado distintas ubicaciones determinando que la zona de la estación de ferrocarril puede ser el mejor punto para este parque. También han ofrecido datos acerca del presupuesto necesario y de las dimensiones recomendadas en este proyecto. En este Pleno también se resolvieron otras cuestiones relacionadas con el medioambiente. Durante estos últimos meses han estudiado la ordenanza relativa al cuidado, la seguridad y salubridad de parques y zonas recreativas de Calatayud y han propuesto mejoras. Indicaron aquellas necesidades que han percibido en los parques y propusieron medidas para mantener estos entornos limpios y seguros. El alcalde José Manuel Aranda destacó el excelente trabajo realizado por el Consejo y planteó una nueva encomienda, crear una campaña de concienciación para disponer de unos caminos escolares seguros. Y desde el Ayuntamiento de Calatayud se trabaja para dotar de un uso futuro la Comisaría de Policía Nacional. El alcalde y dos concejales del Ayuntamiento de Calatayud se trasladaron esta semana a Madrid para mantener una reunión con miembros del Ministerio de Interior. En este encuentro se ha valorado la posibilidad de que el Ayuntamiento pueda ocuparse del edificio en el que ahora se encuentra la Policía Nacional, situado en la calle Coral Bilbilitana. El Cuerpo Nacional de Policía se trasladará próximamente a unas nuevas instalaciones que en estos momentos están en construcción en el municipio, quedando así la actual comisaría vacía. El Ayuntamiento tiene interés en iniciar las negociaciones que permitan utilizar esta sede para alojar a la policía local que está alojada actualmente en el Ayuntamiento Bilbilitano. La Fundación Cruz de Lampedusa obsequia al Ayuntamiento Bilbilitano y también a la Comunidad Musulmana de Calatayud. Miembros de la Fundación Cruz de Lampedusa se desplazaron este pasado fin de semana a Calatayud para entregar unos obsequios tanto al Ayuntamiento de la ciudad como a la Comunidad Musulmana residente en Calatayud. Esta visita se produce días después de que la Cruz de Náufragos de Lampedusa visitara Calatayud y también permaneciera durante unos días en nuestra localidad. Se trata de un objeto de una profunda carga emocional que fue construido con tablas de una barcaza de inmigrantes que naufragó en las costas italianas de Lampedusa en el año 2013. La pieza fue construida por el artista Francesco Tucho para homenajear a los 349 fallecidos del naufragio y se convirtió en el símbolo de la inmigración cuando el Papa Francisco la bendijo y la utilizó como báculo en Lampedusa. Los miembros de la Fundación que visitaron este fin de semana a Calatayud entregaron dos nuevas obras del artista Francesco Tucho que fueron una media luna en madera que fue entregada a la Comunidad Musulmana de Calatayud y una cruz que recibió el alcalde José Manuel Aranda. Y a continuación y tal y como les detallábamos en nuestro primer bloque informativo pasamos a detallarles todas las actividades organizadas desde el Ayuntamiento Bilbilitano con motivo del Día Internacional contra la Violencia de Género. Con motivo del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres el Ayuntamiento Bilbilitano ha organizado una serie de actos para los meses de noviembre y diciembre. Uno de ellos ya se ha desarrollado en concreto el taller de autogestión emocional que fue el pasado día 16 de diciembre en el Salón de Actos del Ayuntamiento. La exposición mácula se puede contemplar desde hoy mismo hasta el próximo día 11 de diciembre. Una exposición situada en el Museo de Calatayud con un horario de mañanas de 10 a 1 y de tardes de 4 y media a 7 y media. Esto será de martes a sábado porque los domingos el horario únicamente será de mañanas. A continuación les dejamos con algunas imágenes de la inauguración de esta exposición. Bueno, pues gracias por venir. Os voy a presentar las dos obras que he traído. Esta que es la pieza principal es máculas. Como podéis ver son un montón de pañuelos blancos impolutos que están numerados 1 a 1. Son 914 en total. Es el número de mujeres asesinadas por violencia machista desde que existe un registro real desde el año 2003 hasta octubre. Y bueno, pues me interesa mucho la vulnerabilidad y la facilidad del material. Y es ese número que representa a cada mujer, ¿no? Y sobre todo que al final es una forma abarcable de ver un número tan grande. Y veces que piensas en algo así como 900 y pico, ¿cuánto es realmente, no? Pues bueno, pues es esto. A pesar de que está aquí como todo muy apelotonado, pero se puede ver. Y creo que es bastante, impresiona bastante, ¿no? La otra obra es este vídeo. Se llama Espacio Personal. Pertenece a una serie que tengo abierta que se llama Conversaciones. Y bueno, pues como va a decir Conversaciones, en este caso se van quitando el espacio, ¿no? Se van hinchando estos dos globos y se van quitando como el oxígeno, ¿no? Pues uno explota y el otro termina también ya como deschichado de no puedo más. Y es pues muy simbólico. Luego también del sonido que aquí ahora mismo no se escucha, pero es como asfixiante, ¿no? Te genera como esa ansiedad de que sé lo que va a pasar, pero estás como en tensión y eso pues también me parece que interesante. Además de esto, también se realizó el pasado jueves día 23 de noviembre un taller de micromachismos en el Salón de Actos del Ayuntamiento Bilbilitano en horario de 10 a 14 horas. Y sin duda el plato fuerte de todas estas actividades será mañana sábado día 25 de noviembre en el Paseo Cortes de Aragón de 10 a 14 horas se colocará un punto violeta. Además de esto, a las 13 horas se realizará la lectura de un manifiesto a cargo de Cristina Alcalde Bonet y un minuto de silencio. Además de esto, también tendrá lugar el jueves día 30 de noviembre un taller de mediadores juveniles para la prevención de violencia de género en el Salón de Actos del Ayuntamiento en horario de tarde. Y para el mes de diciembre decirles que también se han organizado tres talleres. En concreto, el de Educación Intercultural será el próximo día 14 de diciembre, el de Falsos Mitos en Parejas el próximo día 18 de diciembre y el de Educar en Igualdad el día 21 de diciembre. Todos ellos en el Salón de Actos del Ayuntamiento Bilbilitano en horario de tarde. Además, se realizará una obra teatral titulada No Somos Na y un cine por la igualdad el lunes día 11 de diciembre. El viernes día 22 de diciembre también tendrá lugar un cuentacuentos en igualdad en la ludoteca municipal en horario también de tardes. Sí, es el acto central. Aprovechando de que este año ha caído el sábado, pues queremos hacer un acto muy visible, lo llevamos a la calle. Le hemos llamado el Punto Violeta, que estará toda la mañana en el Paseo Cortés de Aragón a la altura de las banderas. Y ahí ofreceremos información a través de folletos, visionando vídeos, todo relacionado con el mundo, con la violencia de género, con toda la prevención que podemos hacer. Y a la una haremos algo muy visible, como es una suelta de globos morados y la lectura de un manifiesto que aprovecho para decir que lo vas a leer tú, Cristina Alcalde, que te agradecemos muchísimo tu participación. Y finalizamos este segundo bloque informativo del día con la agenda de actividades organizadas para este fin de semana. Esta tarde a las cuatro de la tarde en la UNED de Calatayud tendrá lugar y el curso El Historiador en la Era de la Posverdad, Vicente de la Fuente, en homenaje a su Bicentenario. Además, también continuarán abiertas las exposiciones Reciclar es tarea de todos, una exposición de grupos juveniles y centros escolares que se encuentra actualmente ubicada en el Museo de Calatayud. También en el Museo y dentro de las actividades organizadas con motivo del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia de Géneros, se podrá visitar la exposición Máculas. Además de esto, y a partir de las seis de la tarde en el Aula Cultural San Benito, se podrá seguir observando, todo aquel que lo desee, la exposición filatélica de la comunidad aragonesa titulada Exfilcoar 2017. De 7 a 8 y en el Hotel Fornos de Calatayud se realizará la 48ª edición de Copa de Letras y a partir de las 8 y cuarto de la tarde y ya en el Teatro Capitol, se tendrá lugar la representación teatral La Vida es Sueño de Calderón de la Barca. Para el sábado continuarán abiertas las tres exposiciones mencionadas anteriormente, pero además de esto, se continuará con el curso El Historiador en la Era de la Posverdad, Vicente de la Fuente, en homenaje a su Bicentenario. Esta vez en horario de mañana, concretamente a las 9 de la mañana. Posteriormente y a las 9 y media tendrá lugar el 12º Campeonato Autonómico Natación y Pruebas Motrices, juntos lo lograremos. Esto será en el pabellón polideportivo de Calatayud y lo organiza Amibil y Especial Olympics. A las 10 y media y esta vez en la Casa de las Aguas, Pueblos en Arte ha organizado un taller infantil reciclando con juegos tradicionales y a partir de las 10 de la mañana tendrá lugar el Punto Violeta en el Paseo Cortes de Aragón de Calatayud para posteriormente hacer la lectura de un manifiesto y realizar un minuto de silencio sobre la una del mediodía. Además de esto, y para finalizar, contarles que Duke VTV presentará su cortometraje Hogar sobre la violencia de género. Esto tendrá lugar a las 8 y cuarto, como ya les hemos dicho, en el Teatro Capitol. Y para finalizar, contarles los actos organizados para el próximo domingo, día 26 de noviembre. Continuará abierta la exposición Máculas, una exposición que entra dentro de todas las actividades organizadas con motivo del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres. Será en el Museo de Calatayud. También en el museo, si lo desean, podrán visitar la exposición Reciclar esta área de todos. Una exposición de los grupos juveniles y centros escolares. Como novedad, contarles que a las 11 de la mañana y en la Plaza de España de Calatayud tendrá lugar la 26ª edición del Duatron Clos Sierra de Armante. Además de esto, y a las 11 de la mañana, en el pabellón A del Recinto Ferial de Calatayud tendrá lugar el primer mercadillo de intercambio y de segunda mano de Calatayud dentro de los actos organizados con motivo de la Semana Europea de la Prevención de Residuos.